Para cumplir sus sueños tienen que ustedes tener 10 reglas que no les puede fallar nunca. La primera, salgan de su zona de confort, adquieran experiencia, aprendan, practiquen, dominen lo que hacen, dominen, nadie la va a vencer si no domina una disciplina. Hagan lo que les gusta, si hacen lo que no les gusta no le van a meter a más pasión. Hacer lo que te gusta te llevará a la pericia que fortalece tu vocación y te motivará al conocimiento. Sueñen, les dije desde el comienzo, analicen, piensen, proyecten. Desarrollos de grandes empresas nacen en un sueño, en una necesidad o visión de un emprendedor. Sueñen pisando tierra, se los dije, sueñen o piensen, lo que sueñen o piensen hoy marcan su futuro. Planifiquen, determinen lo que necesitan para empezar, qué haré, cómo lo haré, qué y a quiénes necesito al lado mío, recuerden lo que les dije, rodeen de gente más capaces que ustedes, hay gente más capaz que uno. Piensen en grande pero pisen tierra. Den el primer paso chiquito, prueben, de ahí dan el segundo, prueben, de ahí empiecen a andar un poquito más rápido. Observa, tú eres dueño de tus pensamientos, lo que pienses y en qué pienses o proceses es solo tuyo. Vean cuál es el factor diferenciador de lo que ustedes pueden hacer distinto. Por eso observen, recuerden que si van a hacer exactamente lo mismo que otro hace, es más difícil, porque para qué les van a comprar ustedes que son nuevos si alguien lo hace distinto. Charming, tener buen trato, cultura, simpatía, saludar, hacerse notar, hacer contactos en cada lugar donde se encuentren. Si no tienes relaciones, búscalas, hazlas, créalas. Roteate de gente positiva, por favor, rodeense de gente positiva, huyan de los tóxicos. Escoja las palabras que uses y escoge tus batallas. Escoge las palabras. A veces es cuestión de cómo lo dices para convencer, depende cómo lo dices. Piensa en la otra persona, cómo te interpreta lo que estás haciendo. Sé proactivo, innovador y disruptor. Tu liderazgo será fundamental para transmitir entusiasmo al equipo de trabajo. Necesitas anticiparte a los cambios, ser dinámico e innovador. Innova el factor diferenciador, vuelvo a decirte. Si no hacen algo distinto a lo que ya existen, no salen adelante. Pasión, les decía hace un ratito lo que es las habilidades blandas. La pasión por un sueño activa las habilidades blandas. Cuando tienes pasión por el sueño, esto te hace desarrollar. Entonces, esa pasión por tu sueño te hace que seas constante. Te hace que seas tenaz, que te sacrifiques, que seas determinante, que seas creativo, que seas resiliente, motivador, que trabajes en equipo. Eso te hace. Esa pasión que le metas a las cosas. Sé feliz y ten paz. Si no estás en paz, no vas a ningún lado. Porque vives todo tu día pensando en el problema, en la crisis, en el inconveniente, en que te peleas con el planeta, en que no estás satisfecho. No llegas a ningún lado porque tienes tu cabeza ocupada en adefesios. No eres feliz porque tienes algo o alguien al lado que te hace feliz. Si no, porque tú lo eres. Independientemente de la persona o la cosa que tienes, tú eres feliz. Porque eres tú el que decides si lo que te hicieron o el que está al lado, lo coges y te hace daño de lo que te está haciendo. Importantísimo. Inspira confianza y actúa con honestidad. Nadie te apoya o te acompaña en una inversión o proyecto o te otorga un financiamiento o garantía si no te perciben como una persona confiable, como una persona de credibilidad o una persona estable. Porque nadie apuesta a lo inestable. Tienes que ser estable. Vence el miedo. Cree en ti. Arriéjate. Empieza. Sacrificate. Si puedes. A toda idea le llega su tiempo. A toda idea le llega su tiempo. Y nadie cosecha lo que no siembra. Así que, alce las manos lo que va a sembrar. Así que, por favor, todos. Muchas gracias. Muchas gracias.